Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 24 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. La Asamblea Legislativa instaló la Comisión Especial de Antejuicio contra el Diputado Alberto Romero del Partido Arena. Esto luego de que la Fiscalía solicitara su desafuero para que pueda ser procesado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la información de Fiscalía, el diputado presenta ingresos sin justificar de más de 1.160.000 dólares. Romero fue capturado el 23 de agosto por el delito de resistencia agresiva y, posteriormente, entregado a la Asamblea para su antejuicio. Romero ha sido diputado desde 2009 hasta la actualidad. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que hay altas probabilidades de inundaciones urbanas y deslizamientos en algunas zonas de El Salvador debido a las lluvias. El mar indicó que las inundaciones urbanas podrían afectar la movilidad e infraestructuras en todos los municipios que componen el área metropolitana de San Salvador. En otro informe especial, también se pronostican posibles deslizamientos y caídas de rocas en la cadena volcánica y cordilleras costeras del país. El Salvador se encuentra desde el miércoles bajo una alerta verde por un sistema de baja presión que está influenciando la región. La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a juicio al exdiputado Rodolfo Parker. Se le acusa de enriquecerse ilícitamente por 2.1 millones durante su gestión como diputado en la Asamblea Legislativa con la bandera del PDC. Según confirmaron fuentes de la Corte Suprema a este medio, la decisión fue tomada luego de que la sección de probidad envió al pleno un informe. Este contenía diversas anomalías encontradas en las declaraciones patrimoniales de Parker, las cuales no fueron justificadas por el exdiputado. Parker, actualmente, está fuera del país y es prófugo de la justicia debido a que también es acusado plenamente por su presunta implicación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores ocurridas durante la guerra civil salvadoreña. La Asamblea Legislativa recibió una propuesta del gobierno para reformar la ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La reforma consiste en poner un techo que limite el acceso a un incremento salarial de hasta un 8%. El techo propuesto en la iniciativa es que solo los trabajadores cuyo salario máximo sea de 3.000 dólares tendrán la posibilidad de aspirar a un aumento salarial. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.